Si tienes un pantalón negro en tu ropero, este video te va a encantar ¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a hacer la continuación de la serie No Tengo El Vivo Ropa Si no viste el episodio anterior, te voy a dejar el link aquí que va a aparecer Te vas a ver primero ese y después volvés aquí Antes de empezar ya te pido que te suscribas al canal y le dejes un like a este video para que no te olvides Bueno, el episodio de hoy va a ser con un pantalón negro Específicamente un jeans negro Este jeans negro vamos a usar para hacer todos los looks Y como siempre vamos a poner en cronómetro 5 minutos Y tengo que ver la cantidad de looks que consigo hacer con esto Si es que, vamos ya a este tema Le dejo aquí el pantalón Ay, esto es el pantalón, entonces ahí no ha sido Mi camisa negra La blusa blanca y negro Estoy girando todo en mi cama como siempre Después La camisa blanca Quiero usar esta remera que tengo y este aro voy a contar también Después, acá Dos ¿Cuánto ya es? Cuatro minutos Yo pensé que ya, yo pensé que ya eran cuatro minutos Que faltaba, sobraba una nomás, ya me morí Faltan cuatro Espera que, espera que, espera que Puede que funcionaste El episodio dice, ah, pero tengo que celular con mi celular porque si no les voy a abandonar Bloqueando, desbloqueate rápido Ahí está Bueno, vámonos a los accesorios que tengo Bueno, aquí veamos Como siempre, vamos a quedar aquí como siempre para todos Este aquí Vamos a tirar esto acá Después Vamos a usar los zapatos Normalmente vamos a ver que voy a hacer todo negro porque el frontero negro generalmente usó todo negro Para que no corten mis piernas que ya son cortas No sé, voy a llevar todo esto ayer no ¿Cuánto falta? Dos minutos y medio ¿Cuánto falta? No sé, cobro ¿Qué más? ¿Qué más? Los zapatos Otro negro y acá Otro negro Y para dónde estoy diciendo Ahí está Ok Y... Accesorios interesantes De una hora, ¿cuánto falta? Dos Unito A la hora Bueno, vamos a ver qué falta Ya se me trató de mi cabeza, socorro ¿Cuánto falta la abri? No, 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 no A ver qué más Ay, está cerrado No, 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 no No, 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 no La vez pasada elegí un lente de sol Y me olvidé, no, coloque A la hora de filmar Pero ahora, ya traje ¿Cuánto ha pasado? Casi un minuto Ahí fue huella Vamos a ver más looks, entonces A ver, qué más ¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bueno! ¡Vamos a ver qué es el lector! Porque esa última blusa no sé ni con qué va a combinar, pero vamos a ver. Bueno, básicamente... Vamos a contar cuántos looks hay. Hay un lente, un lente de sol. Después... Una cartera. Después... Otra cartera. Después... Collares. Creo que esta va a agarrar más cosas, ¿verdad? Collares. Estos dos aros, y ya les había dicho que el arro que tengo iba a contar. Un reloj. Después, ya se hizo una embarañadora de cosas acá. Esta de esta blusa. Este saco blazer lento. Intenté agarrar todo neutro, porque la otra vez el video era demasiado colorido. Y esta vez entonces traje un poco más neutros. Camisa blanca. Blanco y negro. Todavía no sé cómo iba a usar. Ah, ya sé cómo iba a usar. Es tipo un top. Vamos a ver después en las... En la filmación. Esta camisa negra, que tiene un poco de transparencia, no sé si se ve. Este chaleco, blanco y negro. Todas las perchas ya he hecho todo. Y esta blusa que todavía no usé. No sé si eso estreno. Le vi y le agarré. Ahí falta esta blusa. Y esta primera. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Ah, me voy a ir los zapatos. Esta bota. Que es mi favorita de los últimos tiempos. Esta otra bota. Después... Este... Punta fin. Y esta plaza. Como les dije, la mayoría de los zapatos son negros. Creo que me sigo orfetando mis piernas cortas. Y como el pantalón es negro, es mejor que sea negro. Ahora sí, vamos a los looks. Un poco más. En revés la pinta cortas. Un poco más. Porque el pantalón es medio de los zapatos. Deja que suelte. Un poco más. Un poco más. Underloj es un poco más. Cuadro de la pinta. Cuadro de la pinta. Un poco más вик presence. Gracias por ver el video. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que tomen como inspiración para montar looks parecidos con lo que tienen en su ropero. No se olviden de dejarme un like y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete!